El vino El Mirador, Museo Torre del Vino de Socuellamos, se ha convertido, lo van a ver ahora, en un escenario perfecto para realizar una espectacular cata comentada, pero fíjense qué vistas. Catas hay muchas, pero las de Socuellamos son un tanto especial porque se hacen... Por todo lo alto. El Museo Torre del Vino fue el escenario ideal para realizar una cata de caldos de toda la geografía española. En estas vistas, en un mirador y además en un museo como es el Museo Torre del Vino, y encima para más sin ríe en mi pueblo, entonces no puedo pedir más, para mí es una cata muy, muy especial. Además, destacó la cantidad de gente joven interesada en seguir aprendiendo de vino. Ha sido nuestra sorpresa que los jóvenes de Socuellamos, y creo que hay alguien más fuera de Socuellamos, pues bueno, ha visto una alternativa a las tardes del sábado, la han puesto y la han visto en esta cata de vinos. Y para cualquier edad es un plan prácticamente perfecto. Podemos aprender, nos tomamos un vinillo, hacemos algo diferente también, ya que está la torre, hay que disfrutarlo. El autor de la guía Wine Up, Joaquín Parra, ofreció trucos para catar el vino. Ponemos la copa ahí y olemos. Interpretamos los aromas que hay en el vino. Aprender a catar era un objetivo de muchos de los asistentes. He venido a ver si sacaba algo en claro y productivo. Y al final acabó siendo una cata entretenida, didáctica y de altura. Gracias. 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 Gracias.